Conforme a la asamblea, el resultado del tiempo de asistencia de las señoras y señoras, los señores de la asamblea. Conforme a la asamblea, el resultado del tiempo de asistencia, se ha agregado 77 ciudades consejo y señoras y señores de la asamblea. Se abre la sesión solemne convocada para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente a los años 2020 y 2021. Solicito a la Secretaría de Lectura a las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir y acompañar a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne. Doy lectura a las comisiones protocolarias de esta sesión solemne para recibir al licenciado Adán Augusto López Hernández En representación del titular del Ejecutivo Federal la senadora Mónica Fernández Balboa senador José Alfredo Botello Montes senador Eruviel Ávila Villegas senadora Patricia Mercado senador Manuel Velasco Coello senador Alejandro González Yañez senadora Zacil de León Villar senador Juan Manuel Fósil Pérez senador Eduardo Ramírez Aguilar para recibir al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el senador Julio Ramón Menchaca Salazar senadora Nadia Navarro Acevedo senadora Verónica Martínez García senador Noé Castañón senador Rogelio Israel Zamora Guzmán senador Joel Padilla Peña senadora Katia Elizabeth Ávila Vásquez senador Miguel Ángel Mancera Espinosa senadora Lucía Trasviña Gualdernal para recibir al diputado Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara de Diputados senadora Lucy Mesa senador Ángel García Yañez senadora Verónica Delgadillo García senadora María Graciela Gaitán Díaz senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso senadora Eunice Renata Romo Molina senador Antonio García Conejo para recibir al doctor Rutilio Escandón Cadenas gobernador del estado de Chiapas senador Alejandro Armenta Mier senador Nubia Mayorga Delgado senador Juan Cepeda senadora María Graciela Gaitán Díaz senadora Elvia Marcela Mora Arellano senadora Freida Villegas Canché para recibir al doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles representante del doctor Manuel Velasco Suárez senadora Lilia Margarita Valdés Martínez senador Luis David Ortiz Salinas senadora Gabriela Benavides Cobos senador Américo Villarreal Anaya para recibir a la senadora Ifigenia Martínez Hernández senadora Rocío Adriana Abreu Artillano senadora Xochitl Galvez Ruiz senadora Claudia Ruiz Maciú senador Dante Delgado senadora Alejandra Lagunes Soto senador Miguel Ángel Mancer Espinosa senador Eli César Cervantes Rojas se solicita a las comisiones designadas acudan a las puertas de este recinto a fin de cumplir con su cometido en tanto se declara un receso con 13 minutos hemos escuchado a la presidenta de la mesa directiva del senado de la república abrir los trabajos en esta sesión solemne correspondiente a este año 2021 donde se entregará la medalla de honor de Belisario Domínguez y hemos escuchado de su voz también decretar un receso un receso para que las comisiones de cortesía que están integradas por senadoras, senadores de los distintos grupos parlamentarios puedan recibir a las personalidades que estarán engalanando, que estarán asistiendo a este salón de sesiones de la antigua casona de Jicotencate en el centro histórico de la Ciudad de México y entre las personalidades que veremos, como lo mencionábamos hace unos instantes son representantes de los tres poderes de la Unión por supuesto en representación del titular del Ejecutivo Federal en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador asistirá el licenciado Adán Augusto López Hernández titular de la Secretaría de Gobernación por supuesto también vemos en pantalla en este momento a la ciudadana, a la senadora Ifigenia Martínez Hernández quien en instantes más seguramente recibirá una ovación el público se pondrá de pie las senadoras, los senadores para otorgarle un fuerte aplauso a su trayectoria política, económica y por supuesto a su vida en favor de la nación y de la humanidad vamos a los trabajos se reanuda la sesión solemne a continuación le solicito ponerse de pie para recibir a nuestros invitados a su trayectoria cheesy ingresa a este salón de sesiones de la antigua sede del Senado de la República la galardonada la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández Senado de la República en la 64ta legislatura anteriormente por supuesto también y también en esta 65ta legislatura escuchemos los aplausos merecidos para alguien que ha dejado la vida por el honor de este país por la lucha de la democracia en nuestro país para la primera mujer en recibir una maestría por la Universidad de Harvard y también por supuesto alguien que estuvo en el movimiento estudiantil de 1968 como miembro activo de dicho movimiento también en la fecha histórica para la historia de nuestro país es la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández también fue diputada federal hay que recalcar también fue la primera mujer en ocupar la jefatura de la oficina de presidencia también fue la primera mujer en ser senadora de oposición en ocupar un escaño durante la 54 y la 55 legislatura y también fue vicepresidenta de la mesa directiva como senadora de la República en ese tiempo, en esos míticos años donde la senadora Ifigenia Martínez por supuesto también hay que recalcar que ha abierto la brecha ha abierto el camino ha abierto muchísimos sueños, trayectorias para que las mujeres de hoy en día puedan escalar puedan entrar a diferentes ámbitos cosa que algunos años era esos puestos, esos lugares únicamente ocupados por varones únicamente ocupados por hombres por supuesto la ciudadana también la senadora Ifigenia Martínez Hernández se suma a la lista ya se sumará a la lista de las personalidades que han recibido la medalla de don Belisario Domínguez hay que destacar también que la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue la primera mexicana que obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Harvard destacada economista, política, académica y diplomática egresada de la UNAM en 1960 ella fue Premio Nacional de Economía y en el año de 1966 ella encabezó la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República fue miembro fundador por supuesto del Partido de la Revolución Democrática y como lo mencionábamos en unos instantes fue también la primera senadora de oposición vamos a los trabajos, escuchemos favor de tomar asiento muchas gracias con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 9º del Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez damos inicio a la sesión solemne convocada para hacer la entrega de este galardón y de los diplomas correspondientes a los años 2020 y 2021 para el año 2020 la entrega sería a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud por su lucha contra la COVID-19 para el año 2021 realizaremos dos entregas de las medallas Belisario Domínguez una de ellas de manera póstuma al doctor Manuel Velasco Suárez y otra a nuestra distinguida compañera y senadora decana y Vigenia Martínez Hernández ¡Gracias! 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 del Ejecutivo Federal, licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. A la ciudadana senadora Ifigenia Martínez Hernández y al doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles, en representación de nuestro galardonado, el doctor Manuel Velasco Suárez. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, a los representantes de los poderes del estado de Chiapas, al presidente municipal de Comitán, Chiapas, Emanuel Cordero Sánchez. Y asimismo, saludo la presencia de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nuevamente a don Porfirio Muñoz Ledo. Asimismo, también doy la bienvenida a María de la Luz Mijango, fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Agradecemos la asistencia de las distinguidas personalidades que con anterioridad recibieron la medalla de honor Belisario Domínguez. Todas y todos honran con su presencia esta sesión solemne y al Senado de la República. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de honor. Se le solicita ponerse de pie. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Sírvanse tomar asiento. Solicito al senador Sergio Pérez Flores, secretario de la Mesa Directiva, dé lectura a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez, correspondiente a la vigésima séptima legislatura del Senado de la República. Daré lectura al texto del discurso del senador Belisario Domínguez. Señor presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas obligadas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nada. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierre ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados, que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda, encuéntrase depreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República, mordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido, únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan estas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos, menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados por el estigma de la traición, y el pueblo y el ejército los repudiarán, llegado el caso. Esa es en resumen la triste realidad. Para los espíritus débiles, parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder, que para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República, en la parodia de las elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares, que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas, ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada, y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas, y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a afecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República, os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en sólo dos meses, y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva la patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolver esta pregunta, ¿qué diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabéis cumplirlo. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad. Nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Firma, doctor Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas. Nota. Urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye a la representación nacional y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea, saque cinco o más copias, insertando también esta nota, y las distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. ¿Es cuánto, presidenta? Me permito informarles que la medalla Belisario Domínguez correspondiente al año 2020, conferida a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud por su lucha contra el COVID, no ha sido posible entregarla, no fue posible el año pasado, por las restricciones sanitarias existentes desde el año anterior. Es por ello que la mesa directiva acordó que la medalla Belisario Domínguez Domínguez 2020 quede en resguardo de la secretaría de la mesa directiva para que en una ceremonia posterior se entregue el galardón correspondiente. La ceremonia que se convoque para esta entrega contará o deberá contar con los servidoras y servidores públicos integrantes del personal de salud para que reciban el merecido diploma que les reconozca su esfuerzo y la aportación en beneficio de las y de los mexicanos. Sin embargo, el día de hoy se cumplirá con la inscripción respectiva en el muro de honor. Para referirse a los méritos y la destacada labor realizada por el doctor Manuel Velasco Suárez, se concede el uso de la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota a nombre de la Cámara de Senadores. Por favor, senadora. Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a este recinto y en esta ceremonia tan especial que nos honra el día de hoy al secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López, secretario, muy bienvenido, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por supuesto a nuestra tan querida galardonada, reconocida, que en unos minutos más escucharemos sólo algunos de sus méritos de su tan enriquecedora trayectoria, la maestra Ifigenia Martínez, y tendré el honor y tengo la gratitud que en unos momentos daré a diversas personas para estar hoy aquí en la tribuna hablando de la trayectoria de la vida y las aportaciones del doctor Manuel Velasco Suárez. Señor gobernador, bienvenido, secretaria, doctora Mijangos, doctor Santiago Nieto, querido Porfirio Muñoz Ledo. Me siento honrada de dar lectura a este texto que con orgullo, grandeza, enorme afecto y admiración escribió de puño y letra la senadora Beatriz Paredes. Querida senadora Beatriz Paredes, gracias por este gesto de confianza que tanto me distingue. Asimismo agradezco en esta mañana a la presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, la senadora Cecil de León, así como a la familia del doctor Velasco, por la confianza y el privilegio que me otorgan esta mañana. Paso a dar lectura al texto de la senadora Beatriz Paredes. La memoria es uno de los atributos esenciales de nuestra especie. La civilización humana es y existe porque la memoria existe. Por ello honrar a quienes han dejado huella en la memoria, a quienes se han significado en su existencia, trascendiendo en el tiempo, nos da la certeza de que la condición humana tiene capacidad de registro de los hechos, pero también tiene gratitud. La memoria colectiva de la patria registró los actos que volvieron inmortal a Belisario Domínguez. Hoy, en esta ceremonia, honramos una vez más su valerosa defensa de la libertad de expresión y de la dignidad de un Senado de la República que era tan digno como sólo el ejercicio de su libertad lo permitía. La memoria del pueblo de Chiapas, del mundo académico del sur sureste, de centenares de médicos, le mandaron a este Senado de la República honrar los actos en la vida del doctor Manuel Velasco Suárez y traducir su admiración en la entrega de la presea más alta que otorga este cuerpo colegiado. Recoge así el doctor Manuel Velasco Suárez la mejor tradición de los criollos y mestizos chiapanecos, que por razones éticas o ideológicas, o porque se enamoraron de su entorno, ya que el verde infinito que es Chiapas los sedujo, o porque la solidaridad y enseñanza de sus nanas y cuidadoras tejieron vínculos indisolubles con la población autóctona y pusieron al servicio del desarrollo de Chiapas su talento e ilustración. Tal es el caso de Belisario Domínguez, de Emilio Rabasa, de Rosario Castellanos, entre otros tantos destacados chiapanecos. La biografía del doctor Velasco Suárez es sin duda singular. Los hombres y las mujeres trascienden en el tiempo por sus ideas, por el compromiso social o patriótico que termina así convirtiéndolos en héroes, por su creatividad artística, por su capacidad de hacer, y yo diría, pidiendo la autorización de nuestra senadora, por su capacidad de amar. El médico neurólogo Velasco Suárez tuvo ideas, una visión del mundo nutrida por su empatía humanista y por su extraordinaria vocación médica, un hombre dedicado a sanar, sí, dedicado a sanar. Su capacidad analítica y su creatividad intelectual lo convirtieron en pionero de la bioética y en precursor de la visión bioética en la medicina de México. Su capacidad de hacer fructificó en la fundación del Instituto Nacional de Neurología. Al referirme al Instituto Nacional de Neurología, debo necesariamente mencionar el extraordinario esfuerzo de salud pública que realizó el Estado mexicano en el curso del siglo XX. La política de salud del Estado mexicano está por encima del Seguro Popular y muy por encima del Insabi. Hay que tener memoria y reconocer los hechos que constituyeron la oferta del sistema de salud integrado por la Secretaría de Salubridad y Existencia, el área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área médica del Issste, el Hospital Militar, el Hospital Naval y por otras instituciones médicas de distintas entidades federativas. Hay que recordar también la creación de los grandes institutos y cómo estos fueron timbre de orgullo para el gremio médico de nuestro país, al que hoy saludamos con admiración, respeto y le rendimos homenaje en la entrega de la presea a un médico como el doctor Velasco Suárez. Hoy, desde este Senado de la República, le rendimos homenaje por su entrega al país y por el desarrollo de la ciencia médica mexicana. Sin embargo, me pregunto, ¿qué diría con ese don de gentes, con ese valor civil que lo caracterizaba? ¿Qué diría el doctor Velasco Suárez ante la crisis de adquisición de medicamentos por las que atraviesa el sistema de salud pública mexicana? Seguramente, hubiera convocado a las autoridades a analizar con objetividad las circunstancias, los problemas y a tomar las medidas inmediatas pertinentes para no dejar al pueblo mexicano sin medicamentos en las diversas instituciones de salud del país. El político, el administrador, gobernador de Chiapas, supo convocar la solidaridad del país al referir que todo en Chiapas es México. Ciertamente, la geografía chiapaneca refleja la extraordinaria riqueza del país, su enorme potencial, pero también sus contrastes y esa demografía del Estado que encierra una enorme complejidad, las profundas contradicciones, la infinita y no siempre compatible diversidad. Con la convicción de que todo en Chiapas es México, Velasco Suárez impulsó la transformación de la entidad. Muchas obras relevantes, pero hoy destaco la edificación educativa como la de mayor trascendencia del doctor Velasco Suárez. Desde la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta la vasta red de instituciones tecnológicas y técnicas agropecuarias, la población chiapaneca encontró un nuevo escenario de oportunidades para formar habilidades y librar también su conciencia, objetivos que posibilita sin duda la educación. En la memoria, en esa memoria de miles de niños y jóvenes que encontraron nuevos horizontes en la oferta educativa renovada, opciones de movilidad social, la existencia del doctor Velasco se grabó para siempre con su alegre talante y su imaginación ilimitada. Señoras y señores, trabajar por alcanzar el Chiapas que soñó alguna vez nuestro homenajeado, comprometernos en lograr que la frontera sur sea ejemplar, un espacio que sea catapulta para el desarrollo, que no se enorgullezca, proteger y restaurar los magníficos ecosistemas chiapanecos y desplegar su potencial productivo, impulsar el bienestar de sus habitantes y el desarrollo de sus comunidades, sigue siendo aspiración vigente, inspiración y propósito irrenunciable. Si todo en Chiapas es México, México todo. Tiene una deuda con quienes dejaron caudas de dignidad en nuestra memoria histórica, como Velasco Suárez, y en el Senado de la República tenemos la decisión de que su búsqueda de la plenitud de Chiapas en justicia se convertirá en nuestra búsqueda. Es un honor que sea el doctor Manuel Velasco Suárez el galardonado. Es un honor que hoy su familia reciba la medalla de honor postmortem Belisario Domínguez, porque todo Chiapas es México. Muchas felicidades. Damos la bienvenida al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al diputado Sergio Gutiérrez. Bienvenido. Les solicito ponerse de pie para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2021 postmortem y del respectivo diploma al doctor Manuel Velasco Suárez y la recibirá en su nombre el doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles. Vemos en pantalla imágenes de cómo se hace acreedor el doctor Manuel Velasco Suárez de la medalla de honor Belisario Domínguez postmortem. Y recibe esta medalla en su representación el doctor Jesús Agustín Velasco Suárez. Un momento emotivo, por supuesto, que escuchamos hace unos instantes con las palabras de la senadora Josefina Vázquez Mota del Grupo Parlamentario Acción Nacional, de un texto que escribió la senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del PRI, mencionando que todo Chiapas es México. Por supuesto, hablando de personajes importantes que ha dado este estado del sur del país y también hablar de los logros, de la historia, del legado que ha dejado el doctor Manuel Velasco Suárez para México, para la humanidad, para nuestra nación y por supuesto para su estado siendo gobernador constitucional de dicho estado, del estado de Chiapas, en el año de 1970 al 76. Escuchemos. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión acordó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República al doctor Manuel Velasco Suárez como justo reconocimiento a los servicios que en grado eminente prestó a la patria y a la humanidad y le extiende el presente diploma como testimonio a sus relevantes méritos. Olga Sánchez Cordero, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Senadora Zasil de León, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez. Muchas gracias. 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 Se concede el uso de la palabra al doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles a nombre del doctor Manuel Velasco Suárez. Por favor. Gracias. 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 Sobre todo para los chiapanecos, para la gente que sufre y que es un llamado a seguir atendiendo esa vocación que claramente marcó el doctor Velasco Suárez. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Senadora Olga Sánchez Cordero. Señor Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, representante personal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ruego transmita al Presidente un saludo por el añejo afecto muy especial del doctor Manuel Velasco Suárez y de su familia. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Saldívar. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Presidente de la Cámara de Diputados, Senadoras y Senadores de la República, Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión. Presidente de la Cámara de Diputados, se podría decir en esta ocasión... perdón, gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, amigo entrañable. Distinguidos invitados especiales, a todos los presentes, alto honor con humildad el estar aquí con ustedes, senadoras y senadores, que llevan con dignidad el espíritu de Belisario Domínguez, nuestro reconocimiento y gratitud a todos. Recibir la medalla Belisario Domínguez post-morte al doctor Manuel Velasco Suárez es un homenaje luctuoso y al mismo tiempo un reconocimiento a su legado. Que sigue vivo, está ahí, es tangible, son cimientos, son instituciones, es idealismo, no sólo obras físicas, sino la formación de recursos humanos de alta especialidad. Como ustedes escucharon en la semblanza del doctor Velasco Suárez, preparada por la senadora Beatriz Paredes, en voz de la senadora Josefina Vázquez Mota, a quienes les expreso mi gratitud. El doctor dejó varios legados, en el ámbito de la salud, de la educación, pacifista comprometido, maestro de la bioética y del humanismo. Sus legados son ya propiedad de México, lo que lo hace merecedor de la precea Belisario Domínguez. Se podría decir en esta ocasión que el otorgamiento de la precea correspondería a un diálogo póstumo de dos ilustres chiapanecos que amaron profundamente a México, al que si vivieron con ahínco. El eje de acción del doctor Velasco Suárez fue servir. Señalaba, la mujer como el hombre, valen no por lo que tengan ni por lo que sepan, sino por lo que sirvan con honradez, capacidad y eficacia. Su vida y obra fue ardua e intensa. Nada le fue fácil, tuvo que librar múltiples batallas. Esta vorágine empieza cuando comunica a sus padres, María y José Manuel, su decisión de estudiar medicina. Ellos lo apoyaron con tristeza cuando su único varón decidió no tomar el camino de la abogacía como su padre y su tío, el constituyente Enrique Suárez. Como ustedes saben, creó y organizó y fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo que quizá algunos no saben es que esa obra le llevó 12 años, desde su concepción hasta su inauguración, de 1952 a 1964. Comparto un dato histórico. El entonces presidente de la República, durante la inauguración, se congratuló que México contara con este instituto al comentar que hasta él lo pudiera necesitar. ¿Quién lo diría? Que después de dejar la presidencia de la República, fue hospitalizado en el instituto bajo el cuidado del doctor Velasco Suárez. Destacaba la necesidad de una relación médico-paciente profundamente humana y de excelencia. Entre los innumerables pacientes que atendió el doctor, uno de ellos fue alguien muy conocido por todos ustedes, a quien operó por una lesión causada en un accidente aéreo, colocándole una placa de platino en el cráneo. Como ya lo escucharon hoy, tuvo destacada trayectoria académica y científica. Lo que pocos saben es que, siendo un científico reconocido, fue un hombre de fe. Más tarde, en 1970, acepta ser candidato para gobernar Chiapas. Y como él lo dijo, hago un paréntesis en mi vida académica, científica y de investigación. Pero se llevó consigo la bata blanca, porque nunca dejó de ser médico. Él concebía a la política como el arte de hacer medicina en grande. Y le decía al presidente de la República que iba con ese espíritu para atender a un Chiapas en dolor, en desventaja, en todos los campos, y como su paciente, debía ponerlo de pie y en marcha. El doctor Velasco Suárez señalaba, la política es como la atmósfera, no podemos vivir fuera de ella. Al igual que el médico cuida la salud, previene la enfermedad y protege la vida, el político protege el tejido social, previene conflictos, enfrentamientos, violencia y muerte. Encausa voluntades y acciones para vivir con respeto y dignidad. Agregaba, la columna vertebral de la política debe ser el humanismo. Fue un gobernador humanista, le dio prioridad a nuestros hermanos indígenas, fue reconocido como su protector, respetando su dignidad y permitiendo que ellos fueran los promotores de su propio desarrollo. Él promovió el primer Congreso Nacional Indígena en 1974, inspirado en la vida de Fray Bartolomé de las Casas. Al término de su mandato, el entonces presidente de la República le preguntó si desearía incorporarse a su gabinete. Respondió, señor presidente, no tengo ambiciones de poder. Regresó a su vida profesional. El doctor Jesús Cumate, medalla Belisario Dominguez, dijo, fue muy aceptada la decisión de mi maestro Velasco Suárez, porque de esa manera se convirtió en un líder pacifista y reconocido como el padre de la bioética en México. En relación a su liderazgo pacifista, el doctor Vernon Laun, premio Nobel de la Paz, se refirió al doctor de esta manera. Manuel recorrió el mundo incansablemente, hablando con pasión persuasiva y organizando a los médicos por todo el planeta para prevenir una catástrofe nuclear. Fue el padre de los movimientos de la Organización Internacional de Médicos contra la Guerra Nuclear en México y Latinoamérica. Nuestro homenajeado subrayaba que la bioética es como una brújula que nos orienta para no perder el rumbo de los valores éticos universales ante la avalancha del desarrollo científico y tecnológico. Es notable el extraordinario paralelismo que existe entre la vida del doctor Belisario Domínguez y el doctor Manuel Velasco Suárez. Son sorprendentes. Chiapanecos ambos, uno de Comitán, el otro de San Cristóbal de las Casas. Médicos ambos, uno cirujano y partero, el otro neurocirujano. Educados en universidades extranjeras de gran prestigio, uno en la Sorbona, el otro en la Universidad de Harvard. Dos luchadores en defensa de la vida, de la salud, de la dignidad y de la libertad. Uno desde la tribuna del Senado, como en su histórico mensaje por la dignidad y la libertad de México, y el otro desde el quirófano, las aulas y la atención al desprotegido. Ellos entregaron su vida por la salud de los mexicanos, lucharon por el progreso del país, guiados siempre por los valores perdurables del humanismo y del servicio público. Dos mexicanos que actuaron con convicción y congruencia. En este templo de la democracia y de la república, aquí, en este recinto, está el espíritu de don Belisario y del doctor Velasco Suárez, también con la presencia de nuestra maestra Ifigenia Martínez, que mucho nos honra mi maestra y mentora, así como la presencia de mexicanos y mexicanos ilustres que han recibido esta medalla, quienes supieron llevar sus preocupaciones a la acción teñida con pasión por su vocación y convicción por México. Nos dieron el ejemplo para las actuales y las futuras generaciones. deseo compartir con ustedes que el doctor Velasco Suárez no dejó de luchar por sus ideales, aun cuando enfrentaba también el inmenso dolor en lo más íntimo por la muerte temprana de su esposa, 57 años, de sus tres hijos mayores, José Manuel 40 años, Lupita 39, Cristina 57, los tres de cáncer, ahora sobreviven ocho hijos y 33 nietos. pero decía no hay tiempo para lamentarse, los retos son muchos y hay que estar alerta y estar dando la batalla por México siempre. Respetuosamente reciban un abrazo con nuestra eterna gratitud emocionados en especial para los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con lo dispuesto por el acuerdo aprobado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez 2021. Para referirse a la trayectoria de la senadora Ifigenia Martínez Hernández y destacar sus incuestionables méritos se concede el uso de la palabra a la senadora Cecil de León Villar a nombre de la Cámara de Senadores. Por favor senadora. Gracias. Con su permiso senadora presidenta ministra Olga Sánchez Cordero. Maestro Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación sea usted bienvenido. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bienvenido. Diputado Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Doctor Rutilo Escandón Cadenas gobernador de nuestro hermoso y querido estado de Chiapas bienvenido al Senado de la República. Licenciada Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad Pública bienvenida. Doctor Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera bienvenido doctor. Doctora Luz Mijangos titular de la Fiscalía Anticorrupción bienvenida y querido don Porfirio Muñoz Ledo bienvenido a su casa. Quiero saludar también al presidente del Tribunal del Estado de Chiapas Juan Oscar Trinidad Palacios bienvenido al presidente municipal de Comitán Chiapas Mario Antonio Guillén bienvenido compañeras senadoras y senadores distinguidos invitados e invitadas especiales Saludo a la distancia desde esta tribuna al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos al licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el Senado de la República le envío un cariñoso saludo hasta cualquier lugar de la patria en donde se encuentre trabajando por el bienestar de México Lamento profundamente el vacío que su ausencia nos causa pero reconocemos que es un pacifista un pacificador un conciliador que todos los días llama a los pueblos a practicar la fraternidad la solidaridad la concordia la paz el respeto y el amor al prójimo hoy hoy nos encontramos aquí reunidos en esta sede histórica del Senado de la República para rendir homenaje a una mexicana excepcional y a un mexicano excepcional prominentes en sus trayectos de vida y que pueden ser considerados dentro de los imprescindibles de nuestra nación por ello pretendemos otorgar reconocimiento pleno a la destacada trayectoria de quien con sus acciones y sus aportaciones enaltecieron a la patria y a la humanidad para orgullo de todas y de todos los mexicanos la figura de la maestra Ifigenia Martínez y del doctor Manuel Velasco Suárez son referentes de honestidad servicio a la patria humanismo compromiso social que los hace merecedores a recibir esta alta distinción en lo particular en este acto me tocará la enorme responsabilidad y es para mí un enorme placer hablar en nombre de este Senado de la República sobre una mexicana que por la fuerza y contundencia de sus acciones está plenamente identificada con las virtudes que distinguen al senador chiapaneco don Belisario Domínguez y me refiero a nuestra entrañable maestra Ifigenia Martínez Hernández ¡Bravo! Mujer de convicciones claras referente en muchos aspectos para las mujeres mexicanas y para distintas generaciones de economistas servidores públicos legisladores políticos y diplomáticos de nuestro país Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació en 1930 en el entonces Distrito Federal y como ella misma cuenta sus padres eligieron el nombre de Ifigenia que significa nacida en el poder y que ella posteriormente asumiría como nacida en el poder pero el poder del pueblo La joven La joven Ifigenia fue movida y aconsejada por su padre don Jesús Martínez Elizondo a estudiar economía política en la entonces escuela de economía de la Universidad Nacional bajo el argumento de que lo que el país necesitaba era un buen conjunto de economistas para sacar adelante y elevar el nivel de la vida del pueblo Esa importante encomienda de su padre marcaría lo que sería el inicio de una brillante trayectoria académica A los 23 años decide casarse con el también economista Alfredo Navarrete Romero quien se destacó por ser el primer mexicano con doctorado en economía por la Universidad de Harvard La joven Ifigenia Martínez junto a su esposo emigran a Estados Unidos atravesando diversas dificultades ya que mientras él estudiaba ella trabajaba pero siempre con la firme convicción de seguir preparando y regresar para ayudar a su país a mejorar sus condiciones sociales Un año después lograría ingresar y convertirse en la primera mexicana que obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Harvard Posteriormente La pareja regresa a México invitados por el entonces secretario de Hacienda a trabajar con la representación de México en el Fondo Monetario Internacional y en esa época nacieron sus primeras dos hijas de un total de cuatro que conformarían su familia a quienes saludamos y están aquí nos acompañan algunos de ellos ya en México junto al secretario Jaime Torres Bodet creó la comisión para el mejoramiento y extensión de la educación primaria en la que participó y logró garantizar a través del llamado plan de 11 años que ningún niño del país se quedara sin escuela ahí la maestra dejó clara su convicción de que la educación es la clave del desarrollo del país y que el Estado se encuentra obligado a impartirla y a financiarla para 1950 fue confundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 1960 fue nombrada investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en 1966 se convierte en la primera mujer en encabezar la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República para 1967 se convertiría también en la primera mujer directora de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional bajo la rectoría del ingeniero Javier Barros Sierra como directora fue una participante activa del movimiento estudiantil de 1968 y figuró entre las principales defensoras de la autonomía universitaria dentro de su paso por la administración pública podemos destacar que fue asesora del Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodez coordinadora de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público Antonio Ortiz Mena jefa de materia económica de la Secretaría de la Presidencia de 1965 a 1970 y subsecretaria de descentralización administrativa de la Secretaría de Hacienda fungió también como embajadora de México ante la organización de las Naciones Unidas en 1976 a invitación expresa de su entrañable amigo Porfirio Muñoz Ledo asumiría el cargo de diputada federal en la 50 legislatura del Congreso de la Unión cargo que repitió dos veces en las 56 y 61 legislaturas una gran aportación al fortalecimiento de la vida institucional de nuestro país fue la fundación de la corriente democrática que encabezó junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo renunciando al Partido Revolucionario Institucional para después fundar el Frente Democrático Nacional organización que sacudió la conciencia del pueblo mexicano en 1988 este movimiento es un parteaguas en la vida electoral de nuestra república pues sentó las bases de lo que hoy es nuestro sistema político electoral de la primera alternancia en el gobierno de la república y sobre todo de la actual cuarta transformación de la vida política nacional la maestra Ifigenia fue miembro fundador del partido de la revolución democrática logrando con ello ser la primera senadora de la república electa por el distrito federal representando a un partido de oposición esta breve semblanza de su trayectoria no tiene otro objetivo más que afirmar que la maestra Ifigenia es una mujer que rompe paradigmas una de esas primeras mujeres en muchos ámbitos que abrieron brecha en un tiempo donde nada era fácil para nosotras para que las generaciones posteriores camináramos en un país más justo e igualitario bajo las mismas condiciones y oportunidades que los hombres la vida académica diplomática política y social de la maestra Ifigenia Martínez Hernández ha representado una labor destacable de quien ha dedicado su vida al servicio de México y que los propios caminos de la vida la llevaron a convertirse en una luchadora de la transformación política con una visión de Estado en la construcción de nuestra democracia siempre con la firme creencia que el desarrollo económico si no va acompañado de bienestar social no sirve de nada la maestra Ifigenia con sus acciones de vida ha abierto las puertas a las mujeres siendo precursora en ámbitos que hasta hace algunos años se consideraban solo para el ejercicio de los hombres a lo largo de estos años ha estado en cada momento importante de la transformación de nuestro país actualmente la maestra Ifigenia sigue siendo pieza clave en esta historia de transformación como nuestra compañera senadora en esta 65ta y 66ta legislatura siempre la vemos cuarta perdón en la primera línea de batalla puntual y debidamente preparada y participativa en las distintas actividades legislativas desde el trabajo en comisiones hasta las discusiones en pleno hoy nuestra compañera senadora de la república sigue siendo aliada de las grandes causas y continúa rompiendo paradigmas las luchas que enfrentamos las mujeres sin duda son muy distintas a las que en su momento la senadora Ifigenia dio para abrir la brecha que hoy reclama la sociedad que exige terminar con los feminicidios con las situaciones de extrema violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres con la discriminación con el racismo y sin duda compañera senadora es usted una gran aliada de las mujeres de nuestro país por ello a título personal quiero reconocer que su lucha es la que nos representa aquí a las mujeres en este pleno y representa también a millones de mujeres ahí afuera esa lucha pacífica que enaltece nuestra pluralidad nuestro entendimiento y convergencia esa lucha política que usted inició desde hace más de cuatro décadas y que hoy nos tiene en los congresos locales en los ayuntamientos con representación efectiva y consolidando la legislatura federal más paritaria de la historia su lucha siempre será reconocida en la justa dimensión de la historia hoy maestra su figura sigue siendo la voz de millones de mujeres que seguimos exigiendo igualdad en todos los espacios su feminismo es el que rinde frutos para alcanzar los cambios profundos para las siguientes generaciones la maestra Ifigenia Martínez es un ejemplo vivo del amor al servicio público y no solo eso su generosidad sabiduría y experiencia siguen inspirándonos día con día y con su lucha de vida se convierte en la octava mujer en la historia en recibir la medalla de honor Belisario Domínguez por todo lo aquí expresado podemos afirmar que la figura de la maestra Ifigenia enarbola los principios de libertad solidaridad justicia democracia y respeto a las libertades humanas a lo largo de su trayectoria de vida ha trascendido en el tiempo para contribuir al mejoramiento de nuestra patria y de nuestra sociedad su nombre trascenderá en el tiempo en este recinto junto a los nombres de hombres y mujeres que han engrandecido con sus acciones el orgullo de ser mexicanos patriotas concluyo citando a nuestra galardonada veo posible el sueño de un México justo que a pesar de su gran diversidad propicia los valores y principios de libertad justicia igualdad para todos en esta lucha estamos y sé que con nuestras autoridades actuales lo lograremos hoy con este acto en el Senado de la República sigue honrando el legado y la memoria del senador chiapaneco Belisario Domínguez hombre de congruencias de libertades y humanista que con su vida pagó el precio de construir un país de libertades más democrático e igualitario hoy tomando como estandarte los valores de don Belisario Domínguez nos permitimos seguir construyendo una sociedad más equitativa justa e igualitaria para el mejoramiento de las libertades y los derechos constitucionales y humanos de todos los mexicanos que viva nuestra compañera Ifigenia Martínez viva el senador Belisario Domínguez viva México me solicito mantenerse de pie para hacer la entrega de la Militario Domínguez. Gracias. ¿Se oye? Sí, perfectamente bien. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión acordó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez en el Senado de la República a la maestra Ifigenia Martínez Hernández como justo reconocimiento a los servicios que en grado eminente ha prestado a la patria y a la humanidad y le extiende el presente diploma como testimonio a sus relevantes méritos. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Aplauso para la secretaria. Senador Sassón de León Vilar, presidente de la Comisión Medalla Belisario Domínguez. Aplausos. Aplausos. Aquí tienen la medalla. Si quieres vas a hacer uso de la palabra. Fírmase, toman asientos, por favor. Se le concede el uso de la palabra a nuestra galardonada, a la senadora Ifigenia Martínez Hernández. Por favor, senadora. Con su venia, respetuosamente, doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Ay, no tanto. Pájenme un poquito. Sí, un poquito. Pájenme un poquito. ¿Se oye bien? Sí. Con el honor de expresarme ante usted, maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y representante del señor presidente de la República. Con la responsabilidad de argumentar ante el poder equilibrador jurisdiccional, doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el gusto de contar con la asistencia del honorable gobernador del estado de Chiapas, doctor Rutilo Escandón Cadena. Con el entusiasmo de compartir nuevamente ideas con ustedes, compañeras y compañeros senadores y del público que nos honran esta mañana con su visita. Cada uno de esos mensajes, es uno de los mensajes que ustedes me han hecho llegar de felicitación, es una epístola de afecto y compromiso por la grandeza de la patria. De recuerdos de sueños y utopías que fueron origen de históricos logros, de reclamos por modelos de desarrollo o sistemas sociales, incapaces a algunos de ellos de alentar una convivencia armónica y de bienestar para toda la población. De repaso sobre cómo la ciudadanía forjó la patria y de propuestas para engrandecerla. Todo ello como expresión de un consenso de cómo los mexicanos somos capaces de entendernos y no matarnos por nuestras diferencias, como proclamaba el apóstol de la reforma, don Melchor Ocampo. Hoy me toca sumar mi voz a la de las 66 voces de quienes me precedieron. Con ese mismo afán de supremo patriotismo, quiero contribuir a la recuperación, rescate y renovación de nuestro sistema económico nacional, con el interés fundamental de contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de todos los que estamos en este país, eliminando las enormes desigualdades que ocasionan la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza, causantes también de la inmigración forzada de miles de mexicanos productivos. Manifiesto mis felicitaciones a los familiares del doctor Manuel Velasco Suárez, a quien se le otorga la medalla de Lisario Domínguez, en reconocimiento póstumo a su brillante labor científica, con la cual logró trascendencia internacional por su labor humanista e hipocrática, en beneficio de las instituciones de salud pública, a las cuales además benefició con su gran obra constructiva, como gobernador de Chiapas, su estado natal, y a quien profesional y personalmente tuve el honor de conocer. Por lo que se refiere a mis actividades profesionales y políticas, que motivan esta inmerecida distinción, debo repetir que tuve una afortunada orientación desde el hogar, ideológica y cultural, por padre de mi padre, oficinista ferrocarrilero de convicciones izquierdistas, y de mi madre, gran apoyo para mis actividades académicas y sociales. A lo largo de mi vida y carrera profesional, mi principal motivación ha sido realizar un servicio para nuestro país con entrega y convicción. Desde pequeña tuve acceso a una educación que me permitió encauzar mis inquietudes y desarrollarme plenamente. Tengo, no tengo más que palabras de agradecimiento para mis padres y mi país por la educación que me brindaron. En la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Economía de nuestra querida UNAM se fortalecieron valores de solidaridad e igualdad que me fueron inculcadas en el seno familiar. Posteriormente, y gracias a una beca que obtuvo del Gobierno de México, mi esposo, el doctor Alfredo Navarrete, para realizar un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, tuve la oportunidad de realizar mi maestría en economía en la misma universidad. Previo al ingreso al postgrado, trabajé temporalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para fincar parte de mis estudios, al mismo tiempo que profundicé mis conocimientos y expandí mis perspectivas en lo que fue una experiencia inolvidable que atesoro profundamente. A mi regreso al país, tuve la fortuna de trabajar con un equipo de distinguidos mexicanos dentro de la administración pública que reforzaron mis valores y principios de izquierda y me permitieron crecer a través de su confianza y ejemplo. Estaré siempre agradecida por haber colaborado con el doctor Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública y realizador de la extensión de la educación primaria a todos los niños del país. A mí me resultaba increíble que no iban a la escuela porque no había escuela. Dije, eso no puede ser, tiene que haberla. Las escuelas tienen que cubrir a los niños de toda la república y esa fue la intención del plan de 11 años. Posteriormente, tuve la suerte también de tratar a los rectores de nuestra UNAM, Javier Barrosierra y Nabor Carrillo Flores. Pilares fundamentales en lo que considero fue una época de crecimiento personal y profesional que me definió como economista política. En este momento quisiera agradecer a mi generosa familia, empezando por mis padres, mis hijas, Juana Inés, André y Paloma, y mi hijo Alfredo, así como mis nietos y vicinietos. Me emociona atestiguar que también llevan grabado ese compromiso y amor por la patria y de los que siempre he recibido, de quienes siempre he recibido, amor incondicional. Gracias por tanto y por todo a todos los que están presentes. Mi convencimiento de la necesidad de un cambio de rumbo ante el autoritarismo, el avance de la tecnocracia y el inicio del neoliberalismo me llevaron a la lucha política. Ese anhelo significó el motor de cambio que nos impulsó en 1987, junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, entre otros distinguidos mexicanos de izquierda, a la creación de la corriente democrática que considero fue un parteaguas en la historia política de nuestro país. Gracias. Durante el largo periodo de la globalización y el neoliberalismo en diversas legislaturas, seguimos luchando por un mundo más justo y equitativo, en defensa de la soberanía económica, en contra de la enajenación de riquezas y recursos nacionales, la privatización desmedida, la desregulación y liberalización económica, en favor de una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre todas las fuerzas productivas, especialmente de trabajadores de la ciudad y el campo. A más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del estimado compañero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios. Después de varias alternancias en la Cámara de Diputados, regresé al Senado, a este Senado, para contribuir a consolidar la transformación de la vida pública, la cual, partiendo del combate a la corrupción y a la amplia protección a grupos sociales más desprotegidos, abarcará sustancialmente la solución de problemas estructurales para recuperar el crecimiento económico y lograr el bienestar social en un país más justo y democrático. Considero que aún queda un buen trecho del camino por recorrer. Es vital la restitución al Estado democrático, al Estado democrático, de facultades para recuperar la rectoría económica, instrumentar las medidas para seguir el nuevo rumbo del país, volver a ampliar las acciones del Estado, otorgando las disposiciones que actualmente limitan o perjudican a empresas productivas del país. Los argumentos de la libre concurrencia y la competitividad heredadas de los gobiernos neoliberales que debilitaron al Estado integraron un marco constitucional y legal que es imperativo actualizar y rectificar en cuestiones estratégicas, proceso que ya se ha iniciado con las iniciativas para fortalecer el carácter nacional y público del sector energético sin perjuicio de la participación privada complementaria, adecuadamente regulada y justamente retribuida. Dicha tarea que abarca a toda la sociedad tendrá un marco de expresión y un espacio de diálogo en el poder legislativo y desde luego en el Senado en donde trataremos de adoptar y elaborar proyectos e iniciativas con ese sentido correctivo y transformador. Elementos que nos han impulsado a proponer la integración de un consejo económico y social plural y democrático en donde puedan escucharse todas las fuerzas económicas del país y su dirección y distribución de nuestro ingreso. Consideramos que debe existir un órgano plural con representación de todos los sectores sociales del país, trabajadores, empresarios, académicos, servidores públicos, que cuantifique y analice las principales variables y económicas de nuestra realidad presente y las proyecte en un avance ordenado hacia un futuro que permita lograr en forma democrática el desarrollo económico y social de un país de la población que ahora tiene y que seguramente va a aumentar. Este órgano colegiado se constituiría con las siguientes bases y objetivas. Uno, la tarea fundamental será el diseño y puesta en marcha de un nuevo pacto nacional político, económico y social sobre cada uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Segundo, elaborar leyes para propiciar una mayor igualdad social, aumentando los ingresos de las clases marginadas y disminuyendo la concentración de la riqueza. Tres, la separación del poder económico del poder político debe significar la separación del gobierno de las oligarquías económicas y financieras y un mayor acercamiento a las necesidades populares, utilizando toda la potencialidad económica del Estado. Cuatro, fortalecer la estructura económica para abastecer el mercado interno y promover la integración del sector informal de forma progresiva a la economía formal en plenitud de derechos y desarrollo de capacidades. En el sector externo es necesario lograr una inserción más favorable de nuestra economía en la globalidad, mediante un encadenamiento productivo que incremente el valor agregado interno. Por último, un sector financiero, seis, un sector financiero reorganizado con mayor participación nacional y pública, menos hábido de ganancias y más orientado a la extensión financiera y al financiamiento productivo. Siete, es vital por el fortalecimiento fiscal del Estado a nivel federal, mediante impuestos de base amplia y a niveles locales en las contribuciones correspondientes dentro de nuestro sistema de coordinación fiscal. Ocho, además del rigor administrativo para la recaudación tributaria, consideramos conveniente promover un sistema progresivo de impuestos comprometidos con el federalismo, la implantación de un impuesto a la riqueza y otras formas de gravamen a los ingresos personales excesivos, sin aumentos al impuesto sobre la renta a las empresas, sobre todo a las de nivel medio e intermedio, para procurar su expansión. Nueve, en la política social, la prioridad de la atención a los grupos de bajos ingresos debe significar, además del apoyo directo, el reforzamiento de las condiciones materiales de vida, de las oportunidades de desarrollo y movilidad social, con medidas estructurales duraderas. Debemos promover el mejoramiento a la distribución del ingreso, entendiendo al salario como el elemento fundamental para el desarrollo económico, es decir, la retribución al trabajo. Diez, la democratización de la vida pública del país debe significar el respeto pleno a la democracia representativa y a sus instituciones, al igual que al fortalecimiento de la democracia participativa. Robustecer al Estado económico, política y democráticamente debe significar un fortalecimiento del federalismo para extender a las entidades federativas las nuevas reglas y prácticas de acuerdo con los principios objetivos y las metas nacionales. Compañeros todos, su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Quiero resaltar la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país el refrendo del respeto a la división de poderes. Debe mantenerse incólumes, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la república en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática. Hay una omisión mía que deseo corregir. Saludar también la presencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que nos acompaña en el presidium con representación del señor presidente. Honorable presidium, compañeras y compañeros, desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la unidad para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común y como Belisario Domínguez hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación. La invaluable presea que se me ha otorgado es un gran estímulo para continuar mis actividades profesionales en el ámbito de la economía política, con base en un análisis objetivo de las condiciones económicas y sociales de nuestro país en la actualidad. En este camino hemos transitado juntos con todos los que están aquí, juntos en el pasado y en el presente, procurando un país más próspero. Proponemos hoy concretar los objetivos y proyectos de una izquierda democrática fuerte, abierta al diálogo y sujeto a las reglas del Parlamento Abierto. Hoy es el recuerdo del heroísmo de Belisario Domínguez. Constituye un compromiso para salir adelante dentro de un sistema de división de poderes que promueva la paz y justicia y el bienestar generalizado para todos los mexicanos. Este premio representa un paso muy valioso en mi trayectoria y, sobre todo, la posibilidad de continuar un proceso democrático y trascendente. Por esta distinción y por su atención a estas reflexiones y propuestas, reitero a todos ustedes mi más profundo y sincero afecto y agradecimiento. Muchas gracias. La mesa directiva, en nombre del Senado de la República, le solicita que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio a fin de honrar la memoria de los miembros de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido. La mesa directiva, en nombre de los miembros de Belisario Domínguez que han fallecido. La mesa directiva, en nombre de los miembros de Belisario Domínguez, a nombre del Senado de la República, expreso nuestro agradecimiento por su presencia en esta sesión solemne al señor licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de Gobernación, en representación del titular del Ejecutivo Federal. Al señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al señor diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas, así como a los representantes de los poderes de Chiapas y al presidente municipal y a todos los distinguidos invitados. Al concluir esta sesión, se solicita a los integrantes del presidium y a las vicepresidentas y al vicepresidente de la mesa directiva, así como a los coordinadores y coordinadores de los grupos parlamentarios, se trasladen al muro de honor de la medalla Belisario Domínguez para develar el nombre de nuestros galardonados. Asimismo, para que posteriormente nos traslademos al patio central para la guardia de honor ante la estatua del senador Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar el himno nacional. Asimismo, para que posteriormente nos trasladen al muro de la medalla Belisario Domínguez. Asimismo, para que posteriormente nos trasladen al muro de la medalla Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar el himno nacional. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar la batalla Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonarse la batalla Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar el elecc 살짝menteño. ¡Gracias! ¡Gracias! Se da por finalizar la sesión en el salón de sesiones de la sede de Paseo de la Reforma. ¡Se levanta la sesión! Se levanta la sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente a este año 2021. Ha sido majestuoso el momento donde las asistentes y los asistentes en este salón de sesiones de la antigua sede del Senado de la República han entonado el himno nacional que ha entonado la música de la banda de guerra del Colegio Militar. Hay que recalcar que este patio central de la antigua casona de Jicoténcalc está acompañada por la música del heroico Colegio Militar, una banda de guerra, una banda de música, por supuesto un escolta y también una sección de fusileros que estarán acompañando la Guardia de Honor que se estará montando en instantes más en el patio central de esta antigua sede del Senado de la República. Escuchamos por supuesto las palabras de la galardonada, la senadora, la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández, quien es la octava mujer en recibir la medalla de honor Belisario Domínguez y donde en instantes más, donde ya se trasladan las y los asistentes, se inscribirá con letras doradas su nombre en el muro de honor de la medalla Belisario Domínguez. La octava mujer, la octava mujer a quien todavía permanece en este salón de sesiones de la antigua sede del Senado de la República. La octava mujer que ha sido galardonada ya con la medalla de honor Belisario Domínguez y lo que representa entonces también la 70, la número 70, la medalla número 70 que otorga este Senado de la República con motivo de la muerte, para rendir homenaje por supuesto al doctor, al senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, ha nacido el 25 de abril de 1863 en el municipio de Comitán, Chiapas. Hay que hacer un repaso de lo que ha sucedido esta mañana, mañana nublada comienza a salir el sol en esta ciudad de México y por supuesto hay que hacer un repaso de lo que ha sucedido. Han asistido a esta sede del Senado de la República, antigua sede del Senado de la República, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, también hizo su aparición. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación. Vemos en pantalla en este momento al senador Ricardo Morrala, vila del Grupo Parlamentario de Morena y donde en instantes más se develarán los nombres con letras doradas, tanto de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, galardonada en el año del 2021 y también, como lo escuchamos hace unos instantes, en 2020 la medalla de honor para el personal de salud. Esa es una imagen histórica, el senador Ricardo Morrala, vila presidente de la Junta de Coordinación Política del Grupo Parlamentario de Morena, abraza a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, presidente de la Cámara de Diputados, durante el primer periodo de ordinar decisiones, el primer año de ejercicio de la 64ta legislatura. Durante el discurso de la senadora Ifigenia Martínez, mencionó algo muy importante y esto es parte de la historia que vemos en este momento en la pantalla. En 1986, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto también Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, compañero de mil detallas de la ciudadana Ifigenia Martínez, crearon la corriente democrática en el PRI y fuera del partido crearon el Frente Democrático Nacional en el año de 1988. Se suma a los saludos el senador Dante Delgado Ranauro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Vemos al senador Ricardo Morrala, vila presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República del Grupo Parlamentario de Morena, acompañado de un prócer de una historia pura del Congreso de la Unión, quien es el diputado en la 64ta legislatura, presidente de la mesa directiva en la 64ta legislatura, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y compañero de mil batallas de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, que el día de hoy ya es parte de la historia de la medalla de honor Belisario Domínguez. Y es que en 1954, Rosaura Zapata, la profesora Rosaura Zapata, recibió por primera vez la medalla de honor Belisario Domínguez. Han sido dos veces consecutivas las que dos mujeres ya han recibido esta medalla de honor Belisario Domínguez. En el 2019 fue Rosario Ibarra de Piedra, en el 2019, en el 2020 el personal de salud, se va a realizar una ceremonia más adelante con el paso del tiempo, probablemente en semanas posteriores, para rendir homenaje a las y los grandes profesionales de la primera línea de salud y que han atendido la pandemia del COVID-19. Y en este 2021, la senadora, la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández, a quien vemos en pantalla, esa es la foto, la foto que aparecerá en los diarios de circulación nacional. Una foto histórica, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ifigenia Martínez Hernández, y por supuesto, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, atrás el senador Cristóbal Aria Solís, también el representante del titular del Ejecutivo Federal, Adán Augusto López Hernández. Y también vimos a Jesús Agustín Velasco Siles. Vamos a los trabajos. Ministro, presidente de la Suprema Fuerte de la Justicia de la Nación, ministro Arturo Sánchez López de la Red. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Olga Sánchez Gordés. Se hace la presentación en este momento, de lo que sucederá en instantes más, en segundos más, con la revelación del nombre de la ciudadana Ifigenia Martínez en el muro de honor de la medalla Belisario Domínguez y por supuesto también del personal de salud y también la medalla Belisario Domínguez post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez, destacado médico neurocirujano del Estado de Chiapas y gobernador constitucional del Estado de Chiapas de 1970 a 1976, construyendo, abonando a la historia de aquel Estado del Sur. Vemos en pantalla también a la senadora Olga Sánchez Cordero, Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y por supuesto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que han acompañado esta sesión solemne en esta antigua sede del Senado de la República y donde los vemos también por supuesto al gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón y también en la parte izquierda de su pantalla veíamos al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados en esta 65ª legislatura. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna que ha acudido esta mañana a esta antigua sede del Senado de la República. Vamos a ver, escuchemos en este momento. Ha sido develado en este momento los tres nombres. La ciudadana Ifigenia Martínez Hernández, las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud y también la medalla post-mortem Belisario Domínguez al doctor Manuel Velasco Suárez. Imagen fraternal del senador Ricardo Monreal Ávila abrazando a la maestra Ifigenia Martínez Hernández. Su nombre ya está entre las personas más destacadas. Nueve, también la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández, destacada política, economista y sobre todo diplomática mexicana también. Hace unos instantes escuchábamos que fue parte de México y Nueva York en la Organización de las Naciones Unidas. Y esa es la imagen, es la imagen por la cual todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de los grandes personajes ilustres que han acompañado a la historia, que han abonado en la construcción de este país. Escuchábamos también que la ciudadana Ifigenia Martínez Hernández ha sido un miembro activo por la lucha de la democracia en nuestro país. También fue la primera mujer en obtener una maestría por la Universidad de Harvard. Asimismo, en el año de 1966 fue galardonada como la Mujer del Año y también en el año de 1960 obtuvo el Premio Nacional de Economía. En instantes más se dirigirán al patio central donde se montará una guardia de honor. En honor, valga la redundancia, al hombre, al doctor, al senador, al maestro, al amigo, al humanista, el doctor Belisario Domínguez Valencia. Y es que hay que recalcar también, hay que enfatizar, vemos en batalla, a la senadora Susana Hart Iturribarría, también a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a la senadora presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, y también al senador Ricardo Monreal Ávila, quienes ya acudirán. En la parte central de este patio donde reposa la escultura del doctor Belisario Domínguez para montar una guardia de honor del hombre que prácticamente dio su vida por nuestro país y con su muerte, y con su muerte se llevó a la caída del tirano general Victoriano Huerta. Vamos a escuchar en instantes más lo que sucede en este momento en este patio central de la antigua casona de Jicoténcatl, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, donde parte de los personajes importantes que estarán reunidos en esta guardia de honor, vemos a senadoras, a senadores de los distintos grupos parlamentarios, por supuesto encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, la senadora presidenta de la mesa directiva de la Senadora de la República, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, también el representante del titular del Ejecutivo Federal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la senadora Cecil de León Villar, quien es la presidenta de la Comisión Ordinaria Medalla Belisario Domínguez, y también vemos a grandes personajes de la historia de nuestro país, vemos también, por supuesto, al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al presidente de, al coordinador parlamentario del grupo de la fracción parlamentaria del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y también al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, chiapaneco, del municipio de Comitán, fue presidente municipal del municipio de Comitán, al igual que el doctor, el senador Belisario Domínguez. Y es que también hay que puntualizar que el doctor, el senador Belisario Domínguez, llegó a este Senado de la República en la legislatura número 26. Había llegado como senador suplente, el propietario era el senador Leopoldo Gutiérrez, falleció el senador Leopoldo Gutiérrez, el 3 de marzo de 1913, lo que llevó entonces al senador Belisario Domínguez ocupar este escaño, porque estaba vacante, tras la muerte del senador propietario Leopoldo Gutiérrez, y entonces el senador Belisario Domínguez comenzó a marcar, a trazar la historia, siendo un pérreo opositor del régimen de Victoriano Huerta. El tirano Victoriano Huerta, como él le llamaba el asesino, el traidor, y es que le llamaba asesino, porque el general Victoriano Huerta mandó a asesinar, tras un golpe de Estado, al presidente de ese entonces, el 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero, y al vicepresidente José María Pino Suárez. ¿Y sabe usted dónde fallecieron, dónde fueron asesinados? A espaldas de Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación, a unas cuadras del recinto legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados. Fue ahí entonces, cuando el general Victoriano Huerta se hizo por el poder, usurpó el poder, y entonces empezó esta confrontación, empezó este suceso histórico, entre el senador Belisario Domínguez Palencia, opositor, opositor, al general Victoriano Huerta. Le cortaron la lengua al senador Belisario Domínguez, de anoche que fue secuestrado, el 7 de octubre de 1913, hace unos instantes lo mencionábamos, muy cerca de esta antigua casona de Jicoténcatl, en el Hotel Jardín, fue secuestrado, en la calle de San Juan del Entrán, ahí fue secuestrado, y fue llevado al Panteón de Joco, en Coyoacán, le cortaron la lengua, lo asesinaron brutalmente, lo enterraron, y tras ese suceso, se derivó la caída del general Victoriano Huerta. ¿Qué es lo que exigía? ¿Qué es lo que pedía el doctor Belisario Domínguez? Por supuesto, pedía la pacificación por el país, después de ver todos los sucesos políticos, sociales, económicos, que venían a la deriva en nuestro país. También, la devaluación del peso, frente a la moneda extranjera, fue coartada la libertad de expresión, también, del senador Belisario Domínguez, en sus discursos del 23 y 29 de septiembre, lo que llevó a imprimir, documentos, para que la gente, se diera cuenta, de lo que decían, y por supuesto también, que se dieran cuenta, del que era presidente en ese entonces, que era el general Victoriano Huerta. La gente se dio cuenta, ¿y qué fue lo que pasó? Causó confrontación social, en todo el país. Eso no le gustó al general Victoriano Huerta, y entonces, lo que pasó después, fue el asesinato, del senador Chiapaneco, el doctor Belisario Domínguez, dicho sea de paso, también hay que recalcar, que había estado por esta ciudad de México, en el año de 1902. Él estaba casado con Delina Cebadúa, su esposa se enfermó, llegaron a la ciudad de México, y en el año de 1903, falleció su esposa. Regresó, a su natal Comitán, donde estuvo trabajando, en su consultorio médico, donde estuvo atendiendo, a población vulnerable, y posteriormente, en el año de 1911, se registró para participar, como candidato, a la presidencia municipal, del municipio de Comitán, resultando ganador, resultando presidente municipal, de Comitán de las Flores, de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas. Por su parte, el doctor Manuel Velasco Suárez, quien hoy, quien hoy, recibió la medalla Belisario Domínguez, post-mortem, él fue un pionero, en el terreno científico, prominente neurólogo, y neurocirujano, fue nombrado, uno de los 17 sabios, del fin del siglo XX, un activista, totalmente de tiempo completo, en cuanto a la academia, a la medicina, a lo científico, y, por supuesto, también, al terreno profesional. Nació en el año de 1914, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, muy cerca también, del municipio de Comitán, en el estado de Chiapas, realizó sus estudios, de posgrado, en la Universidad de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, en donde fue el primar latinoamericano, en ser nombrado jefe de residentes, en neurocirugía, fue creador, de la Dirección General de Neurología, promotor de la magna construcción, del nuevo hospital, Juárez de México, donde fue su primer, director general, y también fue fundador, y primer director, del Instituto Nacional de Neurología, y Neurocirugía, y en el ámbito político, fue electo gobernador, Constitucional del Estado de Chiapas, en el periodo de 1970 a 1976, arriba en este momento, la ciudadana Ipigenia Martínez Hernández, la octava mujer, en recibir la medalla de honor, Belisario Domínguez, y la reciban, y la reciben, entre aplausos, este recinto, este salón de sesiones, de la antigua casona de Jicoténcaltl, se cayó, se deshizo en aplausos, en halagos, por la ciudadana Ipigenia Martínez, senadora de la República, en la legislatura anterior, en la 64, y también en la 65 legislatura, y se une, a esta guardia de honor, Porfirio Alejandro Muñoz, Leo Dilazo de la Vega, compañero de mil batallas, de la ciudadana Ipigenia Martínez Hernández, historia pura, la que vemos en esta imagen, historia contemporánea, de nuestro México, de los hombres, que luchan, que luchan, en el día a día, por un México, mejor, y por supuesto, la ciudadana Ipigenia Martínez, que también, que también, está a un lado, Jesús Agustín, Velasco Siles, toque militar de silencio, en este momento, escuchemos. ¡Gracias! 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 Para concluir este acto, les pedimos a los presentes, guardar un minuto de silencio, en memoria del senador Belisario Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias! A nombre del Senado de la República, agradecemos de manera muy puntual, su asistencia a la entrega, de la medalla Belisario Domínguez, 2020-2021. Concluye esta guardia de honor, en el patio central, de la antigua casona de Jicotencalt, que lleva, el número 9, en el centro histórico, de la Ciudad de México. Recinto importante, recinto importante para el Senado de la República, por aquí, pasaron 27 legislaturas, de 1931, al 2011. Sucesos importantes, sucesos interesantes, que sin duda, siguen ocurriendo en este lugar, lo que acabamos de ver hoy, fue estoico, fue monumental, se le entregó la medalla de honor, a la ciudadana, y Figenia Martínez Hernández, hoy, senadora de la República, y también, se le entregó la medalla de honor, al doctor Manuel Velasco Suárez, chiapaneco, nacido en el año de 1914, y quien falleció, en el año del 2001. Y también, se develaron los nombres, en letras doradas, en el muro de honor, y en el año del 2012.